¿Qué es la Zonas Francas? Y hay una serie de datos sobre las zonas francas que es importante que esos datos se resalten. Es importante que se resalten esos datos. Estamos hablando de que en el año 2022 las exportaciones fueron de unos 10 mil millones de dólares. Las exportaciones de la Zona Franca, 10 mil millones de dólares. 8 mil de ellos estamos hablando de bienes y 2 mil en servicio. Totalizando, pues, 10 mil millones de dólares en exportaciones. Entonces, hay otros datos. Por ejemplo, la generación neta divisa 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares la generación neta divisa con un crecimiento del PIB de 9.2% y un impacto total en la economía nacional de 7.2 del PIB. Entonces, esto es realmente importante y el gobierno en el acompañamiento que ha dado a todo ese proceso ha tenido mucho éxito. Un gran trabajo del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, de la persona que dirige el Consejo Nacional de Zona Franca, que es Daniel Liranzo, que ha estado realmente haciendo un gran trabajo y es una persona experimentada que estaba ahí con Luisa Fernández en este consejo. Don Luis José Bonilla, que es el presidente de Adozona, a quien enviamos, pues, un saludo, que han hecho realmente un gran trabajo en esta institución. Decía, pues, el presidente Abinader, decía el presidente Abinader, como saben, mis puertas, las puertas de este gobierno y de toda su administración están totalmente abiertas y más que abiertas. Estamos haciéndole un llamado a entrar, a seguir de la mano construyendo ese país que todos soñamos, un país que así como las zonas francas sean un país de oportunidades. Esas fueron las palabras de, pues, el presidente Luis Abinader en este acto, en el día de ayer, con motivo, con motivo del Día Nacional de las Zonas Francas. También quiero hacer llegar, pues, mi salutación a José Manuel Torres, que es el director ejecutivo de Adozona, y nuestras felicitaciones, porque la verdad es que las zonas francas se han mantenido como un puntal muy importante de nuestra economía. Bueno, señores, vamos a ver la cuestión esta del PROPE. Del PROPE y por qué entiendo, por qué entiendo que ahí hay un juego de imagen caracterizado por la irresponsabilidad. Y ustedes verán, ustedes verán por qué. Estoy buscando la publicación sobre qué es lo que se ha planteado del PROPE. Estoy buscando la publicación porque, ¿cuáles son los titulares? Los titulares son que se advierte, que en el programa Pinta tu Barrio, se advierte una falta de integridad, que se advierte una falta de integridad en el PROPE. Me refiero a un informe que ha dirigido la doctora Milagros Ortiz-Bos a petición de compra y contrataciones. Este informe es de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Entonces, todos los titulares dicen que en PROPE y en este programa primó una falta de integridad. Ustedes saben que cuando se habla de falta de integridad, realmente se está hablando de deshonestidad. Deshonestidad, se está hablando de intención dolosa. Eso es lo que se traduce cuando se dice que hubo falta de integridad en algo. Y sobre todo cuando estamos hablando de manejo de recursos públicos. Pero resulta que cuando usted va al informe, la falta de integridad de la que se habla allí tiene que ver con que hubo procesos, procesos que no fueron seguidos en su totalidad. De lo que se habla allí es que la responsabilidad integral de los procesos administrativos es obligación de los funcionarios que ejercen la máxima autoridad. Y entonces, vamos a ver cuáles son las recomendaciones para que ustedes vean si realmente se está hablando de una cosa grave. No, de lo que se está hablando es de que hubo algunas cosas que PROPE no tomó en cuenta porque presumió buena fe. Y el informe advierte que no se puede presumir buena fe. Pero, por lo menos en lo que se explica aquí, y en lo que explica esa carta, no hay una cuestión dolosa. Porque vamos a ver cuáles son las recomendaciones que hace PROPE. Las recomendaciones que hace PROPE en ningún momento están llamadas a que... Bueno, si ahí hubo irregularidades, ustedes saben que las irregularidades administrativas y sobre todo cuando son irregularidades en las que hubo dolo, porque irregularidad es cualquier cosa. Ahora, cuando hay intención dolosa, cuando hay intención de estafar al Estado, ya es otra cosa. Entonces, vamos a ver cuáles son las recomendaciones para que ustedes vean que cuando yo me refiero a un manejo de imagen irresponsable es que se incluye lo de la falta de integridad porque se sabía que ese va a ser el titular, que por ahí es que se van a ir los medios. Pero eso no es lo que las propias recomendaciones de Milagros Ortiz terminan planteando. Porque ella dice, mire cómo se resuelve la falta de integridad que hay en el PROPE. O que hubo en ese proceso. Ella recomienda, primero, dar un plazo de 15 días para organizar con el Instituto Nacional de Administración Pública un curso especial sobre el sistema de compra y contrataciones públicas en que deberán participar los servidores públicos de las áreas de compras jurídicas, presupuestos y administrativos del Ministerio de Programas Especiales de la Presidencia. Es decir, lo que está admitiendo esto es que si allí hubo algún tipo de irregularidad, esa irregularidad no fue con intención dolosa, sino por falta de conocimiento de algunas cosas que ella está planteando ahora, que se dé un curso para explicarla más ampliamente. La segunda recomendación, que el Ministerio de Administración Pública convoque a un diálogo con los funcionarios y la máxima autoridad del PROPE para reiterar los principios que rigen en la Administración Pública, enfatizando que su función no permite la delegación de responsabilidades inherentes a sus cargos y reiterarle la obligación del cumplimiento normativo. Eso es lo segundo. Lo tercero, fortalecer la presencia y el seguimiento del PROPE de oficial cumplimiento en el Departamento de Compra bajo la orientación de la Dirección de Ética. Y cuarto, organizar un taller sobre la importancia de la transparencia y la percepción. Es decir, las irregularidades que Doña Milagros encontró en el PROPE son tan graves que se resuelven con varios cursitos. Se resuelven con varios cursitos. Varios cursitos. Mira, vamos a darle varios cursitos de orientación sobre estas cosas. Es decir, ahí está admitiendo que no, por lo menos que no se ve intención dolosa, intención de que se haya hecho una cosa con el interés de favorecer absolutamente a nadie, sino de que hubo en algunas cosas pasos que tal vez por desconocimiento o por presunción de buena fe no se siguieron. Señores, ¿y eso ustedes creen que justifica hablar de falta de integridad? Porque la falta de integridad, ya estamos hablando de palabras mayores. Es decir, no es que, porque el titular debe ser que se encontraron algunas fallas administrativas. En todas las auditorías, no hay una sola auditoría que no encuentre fallas administrativas. No hay una sola que no la encuentre. Ahora, ya cuestiones que impliquen responsabilidad penal y eso es otra cosa. Pero, por eso es que digo que el manejo es irresponsable, porque usted se cuadra para decir, cuando yo voy a leer un informe, donde me está hablando de que la dirección de, 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 ¿cómo que se llama el departamento este de Doña Milagro? La Dirección General de Ética e Integridad encontró falta de integridad. Pues yo voy a ver el informe completo, a ver dónde, en qué consistió la falta de integridad. Y entonces la falta de integridad se resuelve con tomar a los muchachos que están allí, llevarlo a un cursito y explicarle, mira, ustedes hicieron esto así, pero esto debe ser así, esto debe ser así y aquello debe ser así. Y esa es la falta de integridad. Esa es la falta de integridad. Ahora, el que no lo lea, el que no lo lea, el que no se ocupe de leer eso, desde luego en qué va a pensar, bueno, ahí se robaron esos cuartos. Ahí se robaron esos cuartos y eso fue una mafia y eso fue todo aquello. Porque la gente no tiene tiempo para andar buscando los detalles de las cosas, sino mucha gente se limita a ver los titulares. Y los titulares, el titular en todos los periódicos, oye, que se encontró falta de integridad ahí. Entonces, yo creo que los propios funcionarios del gobierno tienen que ser un poquito más cuidadosos para no generar una imagen negativa de manera gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!